Una cámara de vigilancia captó el momento cuando estudiantes se enfrentaron a dos individuos que intentaron despojarlos de sus pertenencias en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hecho ocurrió hace varios días cuando los estudiantes fueron despachados a eso de las 11 de la mañana y se desplazaban por la calle Sánchez, donde ocurrió el hecho. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco. NTN.